Hola que tal educatuteros y educatuteras. Hoy vamos a hablar de cómo ver y cómo borrar el historial de YouTube. Así que, dentro intro. Lo primero de todo que vamos a tener que hacer es entrar dentro de nuestro ordenador, abrir el navegador, insertar la url de youtube.com y nos aparecerá algo como esto. Entraremos en la columna de la parte de la izquierda donde pone biblioteca, localizamos historial y pulsamos en él. Una vez entramos dentro del historial, podemos borrar un vídeo, todos los vídeos o pausar la recolección de lo que hemos estado viendo a partir de hoy en adelante. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo. Lo primero, para borrar un vídeo es tan sencillo como venir aquí, donde pone quitar del historial de reproducciones. En esta X, pulsamos en ella y ya lo hemos borrado. Si queremos borrar el de 10 cosas curiosas que hacen los perros, le damos ahí y ya lo hemos borrado. En el caso de que queramos borrar todo el historial, lo único que vamos a tener que hacer es pulsar en borrar todo el historial de reproducciones. Nos va a salir este mensaje en el que nos va a decir básicamente que se va a borrar el historial, tanto en el ordenador como en las diferentes aplicaciones de nuestros dispositivos móviles. Es decir, del móvil o de la tableta o de la Smart TV o de lo que sea. Se nos va a borrar todo ese historial. Si quisiéramos hacerlo, lo único que tendríamos que darle es a borrar historial de reproducciones y nos quedaría la lista totalmente en blanco. Fíjate que en lugar de estar borrando el historial, podemos hacer una cosa más interesante que es pausar esa recopilación de los vídeos que hemos estado viendo en el canal. Y para ello lo único que vamos a tener que hacer es pulsar en este botoncito que pone pausar el historial de reproducciones. Pulsamos en él, de nuevo en mensaje, le damos a pausar y si te das cuenta ahora figura activar historial de reproducciones. Nosotros nos podemos poner a ver ahora vídeos y no se van a agregar a ese historial. Esto funciona exactamente igual para lo que va a ser el historial de búsquedas, que como puedes ver aquí hay todo un historial de búsquedas. Podemos borrarlas en las diferentes X, darle a borrar todo el historial de búsquedas o pulsar el botón de pausar el historial de búsquedas para que no nos aparezca absolutamente nada. Con lo cual, si pausamos el historial de búsquedas y el historial de vídeos vistos, de reproducciones, ya no se nos mostraría nada en lo que sería el historial. No olvides que para eso primero tienes que borrarlo todo o después el orden de los factores altera el producto. Pero si pausas, lo único que haces es que a partir de ese momento no se estén grabando los vídeos que has visto o las búsquedas que estás realizando. Vamos a ver cómo hacemos esto en nuestra aplicación móvil. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer en nuestro móvil es dirigirnos a nuestra aplicación, pulsamos en ella y nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha donde pone biblioteca, ese simbolito de una carpeta. Pulsamos en ella y ahora en la parte superior nos aparece historial. Pulsamos ahí y nos aparecen los últimos vídeos que hemos estado viendo. En este caso, si nosotros queremos borrar algo, nos vamos a las tres pelotitas que aparecen arriba y le vamos a dar configuración de historial. Ahí vamos a ver que en la primera de las opciones, esta que está aquí, tenemos la opción de borrar el historial de reproducciones. En la segunda, que es esta que está aquí, podemos borrar lo que sería el historial de búsqueda. Y esta opción, como la de abajo, esta de aquí, lo que vamos a poder hacer es lo que habíamos visto antes, pausar el historial de reproducciones y pausar el historial de búsqueda. Nosotros vamos a borrar el historial de reproducciones, pulsamos ahí, nos vuelve a salir un mensajito y pulsamos en este botón, bueno, no es un botón, en estas letras en mayúsculas que pone borrar historial de reproducciones y nos borraría directamente todo el historial. Vamos a ir hacia atrás, vamos a historial y como puedes ver, ya no tenemos nada. Bueno, como puedes ver, es bastante sencillo borrar nuestro rastro dentro de la aplicación de YouTube. Si no quieres que esta información sea accesible desde el primer momento, lo único que tienes que hacer es pausar tanto el tema de las reproducciones como de la búsqueda. Pero ya sabes que si tienes una cuenta que es familiar y has visto, como padre, has visto un vídeo que a lo mejor no era muy adecuado para tus hijos, pues puedes ir directamente al historial y borrar ese en concreto. Así que nada, espero que este tutorial os haya sido muy útil, recordarte que te puedes suscribir al canal y dejar un like o compartirlo en las redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo. Un fuerte abrazo, chao!